Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de Voces del Bosque, nuestro espacio, este ciclo de charlas que decidimos iniciar con la Subcomisión de Cultura del Club, para conocer historias de triperos y triperas de distintas disciplinas que consideramos merecen ser contadas. En esta oportunidad vamos a conocer la historia de María Fuckelmann, directora de la Casa Nacional del Bicentenario, tripera, que acá mismo estamos dándole la bienvenida. Gracias María por tu tiempo, ¿cómo estás? Bien, todo bien. No, por favor, un gusto para mí participar de las entrevistas. Bueno María, en principio, bueno, ¿cómo están en esta coyuntura de pandemia desde la Casa Nacional del Bicentenario? Imagino que debe ser complejo estar militando la cuestión y estando al frente de un centro cultural tan importante en este contexto. Contame un poco. Sí, sí, tal cual. Sobre todo al principio de la pandemia fue difícil, yo ingresé a la gestión a fines de febrero de 2020, pasaron tres semanas, estalló la pandemia, así que bueno, hubo que acomodar, acomodarme a mí y la gestión, yo misma, y acomodar las cosas en esta situación que era súper anómala. Y bueno, fuimos generando algunos contenidos virtuales para sostener y acompañar la cuarentena de las personas en sus casas, eso fue en 2020, o sea, películas, herramientas didácticas, hicimos un concurso de ilustraciones digitales, bueno, algunas estrategias para 2020, y después a finales de ese año pudimos abrir, entre fines de noviembre y abril de este año estuvimos abiertos y pudimos organizar algunas exposiciones, y ciclos de teatro, música, cosas para niñes, eso duró hasta abril, después volvimos a cerrar por la segunda ola, y ahí también ya teníamos en Danzal otros contenidos digitales, como entrevistas y, bueno, producción de pensamiento, y ahora, en julio, volvimos a abrir las puertas, y en este momento estamos en una situación, durante, hasta agosto más o menos, la mayoría de la programación, aunque habíamos abierto en julio, fue virtual porque, bueno, había varias cosas ya pautadas, pero ahora estamos volviendo a la presencialidad casi total, si vienen unas propuestas es que la idea es que continúen siendo virtuales, porque la verdad que da la oportunidad de que personas que no estén cerca puedan participar, pero bueno, en este momento tenemos una, va, tenemos tres exposiciones en danza en la Casa del Bicentenario, el Salón Nacional, que es del Palais de Glass, que inauguró hace re poquito, y está muy buena, una exposición del Museo Nacional del Grabado, en una de sus salitas, que el Museo del Grabado tiene sede en la Casa del Bicentenario, acerca del grupo artístico Nueva Figuración, que se llama Tinta sobre Papel, y tenemos una exposición en otras salitas, del Centro de Arte Sonoro, que también, que es el caso, se llama así, que es el primer centro de arte sonoro del país, que también funciona en la Casa del Bicentenario, y que tiene una expo en este momento que se llama Archivo País. Bueno, eso es un resumen, y ahora, ayer reinauguró el cine en el patio, tenemos un patio muy lindo, entonces ahí se hacen actividades presenciales, tenemos cine, tenemos planeado para todo este cuatrimestre cine, teatro, danza, actividades infantiles, y bueno, hay varios proyectos, también te adelanto, que ahora para diciembre vamos a hacer una exposición sobre los 20 años de 2001, una fecha recontra clave para nosotros, que no puedo creer que ya hayan pasado 20 años, pero bueno, tenemos eso en carpeta. Para este año, este sería el panorama. Buenísimo. Contame un poco, María, para los que no tenemos todavía la posibilidad de conocer la Casa Nacional del Bicentenario, de qué nos estamos perdiendo más allá de las actividades, digo, obviamente es un espacio que funciona desde el 2010, se inauguró para el Bicentenario de la Argentina, y bueno, sé que es una casa muy grande, digamos, que está muy buena, que pertenece a la dirección del museo, ¿cierto? Sí, es así, tal cual como vos dijiste, la casa se inaugura en marzo de 2010, con un propósito más de revisitar la historia, tenía un perfil de espacio de pensamiento y de arte, pero con un perfil histórico, y eso se inauguró con una exposición, la voy a mencionar porque después te voy a contar otra cosa en relación a esto, una exposición que se llamó Mujeres 1810-2010, que abordaba la vida pública y la vida privada de las mujeres durante 200 años de historia. Después la casa, y aparte de las exposiciones, yo decía que, te contaba fuera de micrófono, que no es un museo, porque no tiene una colección propia, pero por supuesto que las exposiciones son protagonistas, porque tienen, ahí, son cinco pisos, planta baja y cuatro más, que tienen una plasticidad para las exposiciones muy interesante. Luego, la casa, aparte de las exposiciones, siempre tuvo talleres y actividades culturales, como teatro, cine, música, etc. En 2016, la casa Vira hacía un perfil más contemporáneo, y entonces fue reacomodando ese perfil histórico por el perfil de la actualidad del arte contemporáneo. Y depende de la Dirección Nacional de Museos, aunque no sea un museo, Secretaría de Patrimonio y Ministerio de Cultura, y bueno, es un espacio que no solo es muy lindo ediliciamente, sino que permite mucha plasticidad y heterogeneidad en el arte que propone, porque como no tiene colección, las exposiciones van cambiando, y una es rotundamente distinta a la otra. Y aparte, tiene un patio que la verdad que en tiempos pandémicos nos ha venido muy bien, porque la mayoría de las actividades que hemos organizado las organizamos ahí, y está bueno al aire libre, donde se puede disfrutar con mayor tranquilidad en este momento. Ah, y te mencionaba la exposición, porque en marzo de 2022, que se nos abrazó porque la idea era hacerlo antes, se va a retomar con este perfil contemporáneo, esa muestra que fue Mujeres 1810-2010, vamos a hacer una exposición sobre los feminismos, también dentro de los últimos años de 2010, y va a ser 2010-2020, ya no va a ser 2010-2020, sino 2010-actualidad, porque bueno, si hubo un movimiento que realmente creció en estos últimos años, fue el movimiento feminista, y los colectivos de diversidad, por supuesto, entonces la idea es desde el arte poder trabajar esos temas. Yendo, María, más bien a tu perfil personal, sos licenciada en letras, y te doctoraste en historia y teoría de las artes, contame un poco cómo fue ese proceso de tu tesis que profundizó en Teatro Independiente en Buenos Aires, en una época muy particular, desde el teatro, pero digamos, ¿en qué periodo fue? Sí, yo estudié letras en la UBA, y me doctoré también en la UBA, en Historia y Teoría de las Artes, que es un título muy rimbombante, pero en realidad uno siempre focaliza en algo puntual, yo trabajé sobre teatro, puntualmente sobre el Teatro Independiente en Buenos Aires, entre 1930 y 1944. Ese periodo tiene que ver con que en 1930 inicia el Teatro Independiente, si bien había algunos antecedentes, eso lo menciona en la tesis, pero bueno, es como la fecha donde se crea el Teatro del Pueblo, Leonidas Barleta crea el Teatro del Pueblo, y ahí comienza este movimiento de Teatros Independientes. Y en 1944 lo que sucede es que se crea la Federación Argentina de Teatros Independientes, entonces un poco, yo tenía que marcar una fecha límite, por supuesto uno siempre tiene que hacer eso, y elegí esa como un poco se institucionaliza el movimiento de Teatros Independientes a través de esa creación, y bueno, me servía para cerrar una etapa, y por otro lado fue algo novedoso, porque no había, o sea, en mi tesis yo, voy a decir esto, descubrí que la FATI se crea en 1944, porque la bibliografía no referenciaba una fecha concreta sobre eso, o la referencia iban después, entonces bueno, ese fue como un datito que pude encontrar haciendo trabajo de archivo. Y básicamente en la tesis lo que yo propongo es que, a ver, en la historiografía del teatro, para ser como lo más clara posible, un poco había un mito de que todos los Teatros Independientes se habían construido a imagen y semejanza del Teatro del Pueblo de Leonidas Barleta, que fue este primer teatro independiente. Y lo que yo propongo en la tesis es mostrar las particularidades de cada grupo de Teatro Independiente, o sea, mostrar que no todos fueron iguales, que algunos hicieron esto, y otros hicieron esto u otro. Y para eso elegí nueve grupos, y los trabajé, particularmente a cada uno, para mostrar eso, la búsqueda, cruces y divergencias. Eso fue la tesis. Está bueno. Sí, que obviamente con el correr de los años ha explotado y ha encontrado nuevas ramificaciones. Digamos, hoy por hoy el Teatro Independiente es un movimiento muy grande, digamos, ¿no? O sea, para vos que has estudiado, te has interesado en el tema, digamos, han marcado tendencia, ¿no? Un poco, en algunos aspectos, y se ha diversificado también. Sí, sí, tal cual. Hay diferentes etapas de cómo se fue transformando, pero, como bien decís vos, todavía existe, porque también hay algunas teorías que dicen el Teatro Independiente ya no existe, terminó en tal año, y la realidad es que la gente, sí, como que ahora es otra cosa. Pero bueno, es otra cosa, pero también es hija de ese primer Teatro Independiente. Y bueno, yo eso no sé si se sabe o se dijo, creo que no, pero yo soy de Capital Federal, de la ciudad de Buenos Aires, vivo acá, nací acá, todo acá, y acá el Teatro Independiente es espectacular. Sé que en La Plata también hay un movimiento muy fuerte de Teatro Independiente, pero acá en Cava es como el teatro más rico de la ciudad, están en el movimiento de Teatros Independientes, y sí, tiene un gran nivel las actuaciones, las direcciones, cómo se hace esto de virtud de la carencia, ¿no es cierto? porque quizás no hay muchos percursos, pero es espectacular, tenemos un gran teatro. Seguro. Bueno, ya que hablás un poco también ahí de tu procedencia, contame un poquito cómo es que surge en tu propia identidad, ya que hablamos también de identidad cultural, identidad del teatro, ¿en tu identidad cómo surge el nombre de gimnasia, tu vinculación con gimnasia, siendo que nunca viviste en La Plata? Bueno, mi papá es hincha de gimnasia, mi papá nunca vivió en La Plata tampoco, cuando se hizo hincha de gimnasia porque mi abuelo era hincho de gimnasia, mi abuelo nunca vivió en La Plata tampoco, pero se hizo tripero en la época del Expreso, allá al día de ese tiempo, mi abuelo Salomón, que cuando era chiquito era de River, y en la época del Expreso se hizo del Lobo por la Buena Campaña. Y mi papá, cuando era chiquito, era de River, y en un momento dijo, yo tengo que ser hincha del mismo cuadro de mi papá, y se hizo de gimnasia. Y yo nunca tuve otro cuadro, siempre fui de gimnasia, desde la cuna, así que, sí, fue raro ser, o sea, yo siempre digo que soy una hincha rara porque nunca viví en La Plata y todo esto que estábamos hablando y que no tuve un contacto con el club tan cercano, pero sí, siempre fui tripera y con mucho orgullo y me encanta ir a la cancha cuando puedo, cuando se da la posibilidad y sí, es mi club, o sea, pero siempre desde acá y cuando era chica íbamos mucho más de visitante a la cancha que de local, por cuando se podía ir también el público visitante, porque íbamos a las canchas que nos quedaban cercas, pero sí, así soy de gimnasia y es interesante porque mi hermana, voy a contar otra cosa, mi hermana cuando era chica se hizo de Vélez porque nosotros vivíamos en Floresta, entonces en Floresta Vélez y Albois eran como los equipos típicos se hizo de Vélez y después, de grande, conoció a un a un flaco que es de gimnasia y que vivían la plata y entonces tuvieron un hijo que es mi sobrino y entonces toda esa parte de la familia también es hincha de gimnasia, así que mi propio sobrino también, así que gimnasia no se terminó sino que se va multiplicando en la familia. Estás rodeado, o sea, no te quedaba, si no lo hubieras elegido creo que por decantación el amor por gimnasia te iba a llegar. Contame, contame María un poco cómo cómo vivís hoy justamente, pensando en otra cuestión también de tu identidad que tiene que ver con el feminismo, ¿cómo vivís hoy por ahí el contexto de esto de vivir el deporte quizás desde otra mirada con una intervención todavía más protagónica de la mujer? Sí, a mí me parece reinteresante el laburo que hacen bueno, o que hicieron no sé en qué proceso está las compañeras dentro del club y también las compañeras en otros clubes cómo nos fuimos metiendo en todos lados sigo el fútbol femenino muy así de las redes y eso pero me encanta sé que a las chicas les va súper bien me parece que a ver, a mí siempre me gustó el fútbol no con un fanatismo de que miro fútbol todo el día porque no pero porque el fútbol es mucho más digamos para mí el fútbol es la familia es el contacto con mi papá con mi infancia no sé mi papá cuando éramos chicas nosotras siempre decía que había querido tener varones que quería tener nenas para que no se hicieran mala sangre por el fútbol igual que él y eso nosotras fuimos nenas y nos hicimos mala sangre por el fútbol igual que él mi hermana menos porque es de velas pero yo bastante y eso es algo que se mama o sea para mí tiene más que ver con la familia que con lo que nos hicieron creer toda la vida que es los varones fútbol y las mujeres ¿no? porque o sea eso es una ridiculez entonces ¿cómo se empezaron a resquebrajar esos mandatos de que solamente podés ver fútbol o te tiene que interesar el fútbol si sos varón? me parece espectacular igual creo que gimnasia siempre tuvo un gran caudal de mujeres en la cancha quizás comparado con otros clubes y eso por un lado y obviamente que el fútbol es un espacio recontra machista que hay que ir quebrando pero no sé me encanta que el fútbol ya sea de todos de todas y de todes que no sea propiedad exclusiva de los varones como quisieron hacer seguro igual creo que ya digamos pareciera una una discusión vieja en realidad es algo que que por sentido común digamos el deporte por excelencia o la participación en una institución digamos por excelencia tiene que tener una una apertura social y un rol social digamos de inclusión este que más allá de de estar atravesado por el machismo sobre todo si lo vinculamos al fútbol por supuesto pareciera que que es que es una una discusión algo obsoleta ¿no? pero bueno ¿cómo vives vos esta esta cuestión de muchos piensan esto de de la cancha como una peregrinación como como un ritual familiar como decís vos de ir con amigos de de prepararse en la previa de hacer algo en el postpartido ¿cómo lo vivís vos? Sí quería decir sobre lo que decías que es una discusión vieja es buenísimo que nos parezca una discusión vieja pero en realidad históricamente es re joven porque no sé cuando empezó Maca Sánchez a luchar no fue ella sola ¿no? pero ella fue quizás la cara visible de 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 la profesionalización del fútbol femenino es algo que sucedió hace re poco y aún así hoy que se semi profesionalizó el fútbol porque ni siquiera podemos decir que es profesional porque son sueldos que a las futbolistas no les alcanzan para vivir exclusivamente de eso entonces es que avanzamos un montón pero también está bueno decir que falta todavía un montón y a mí me encanta ir a la cancha me encanta ir a la cancha siempre me gustó y eso que teníamos un viaje para ir a la cancha pero sí la pregrinación sí he ido en tren he ido en auto he ido en micro cuando jugamos la final de la Copa Argentina fui a Mendoza en el micro del club sola en uno de los micros que sacó el club sola con gente ahí fue medio raro tení por mi vida la vuelta porque el chofer no durmió tengo que decir sí 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 hoy creo que no lo volvería a hacer pero contame cómo fue ese viaje no 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 tremendo fui sola porque bueno no tenía con quién ir tengo una compañera de militancia y amiga Dolores que es hincha del Lobo y ella iba a ir pero tenía un congreso en Córdoba y se fue de Córdoba a Mendoza entonces como nos teníamos que encontrar ahí y maravillosamente nos encontramos porque ya yo no tenía señal ni nada y nos encontramos igual fui en un micro recontra sin conocer a nadie obviamente muy exaltado el micro quizás no era tanto mi perfil pero me trataron súper bien ahí los muchachos y el y el chofer era tripero también y yo ya dije esto está mal cuando el señor baja y a la cancha como uno más y yo decía este hombre no va a descansar y bueno a lo último la verdad que me encomendé adiós porque veníamos venía de gira o sea manejó Mendoza bien partido y volvimos y según lo que me comentaron ahí algunos de los muchachos que estaban lo tenían que ir a charlar a hablarle para que no se durmiera como que acabeció un par de veces qué sé yo yo me puse el cinturón de seguridad y dije que llegué y aparte aparte con con las emociones como teníamos todo ¿no? obviamente en ese en ese momento con un poco la desación un poco de bronca un poco de tristeza digamos y estar concentrado después de un viaje de ida también larguísimo habrá sido bravo sí, sí, sí yo decía quiero llegar lo que más quería es como llegar a mi casa así como todo así que sí, fue duro bueno, fue re linda la experiencia de haber llegado ¿no? a ese lugar y me parece que estuvo buenísimo pero bueno no se nos dio sí, son viajes inolvidables igual más allá del resultado deportivo más allá de que ya habías sido de visitante ya conocías un poco de qué trataba esto de de sentirse parte ¿no? si hablamos también de identidad ¿no? en eso de estar en un micro con un montón de gente que uno no conoce y de alguna manera uno siente que conoce también de hace mucho tiempo ¿no? hay algo que hay un lazo ahí que es más fuerte sí, eso para mí pasa mucho en la cancha ni hablar pasa en las marchas pasa cuando uno forma parte de un colectivo está está buenísimo eso me encanta cuando vamos todos caminando para entrar a la cancha te vas viendo con la gente ya empieza como eso es hermoso la bondeola antes o la bondeola después depende del horario sí, creo que nos hermana como un sentimiento y a mí por lo menos que no vivo en La Plata que nunca vi en La Plata cuando sé que alguien es de gimnasia ya alguien me dice que es de La Plata le pregunto lo que cuadro es no sé esas cosas de que te sentimos acerca de alguien si es del mismo club es así después hay muchas cosas que nos pueden unir o separar a otras cosas pero ya es un imaginario compartido así que está buenísimo y desde el punto de vista o de tu rol como investigadora también ¿hay algún desafío en mente que tengas ahí como para desarrollar en algún momento? sí, sí tal cual sí, yo ahora por la gestión pública vi un poco interrumpido mi rol en la investigación pero es algo que no se abandona y sigue vigente yo hice esa tesis de doctorado que les conté del Teatro Independiente entre 1930 y 1944 después fui becaria quiero decir que fui a hacer mi tesis de doctorado porque fui becaria del CONICET y tuve una beca doctoral y una beca postdoctoral en el postdoctorado trabajé 1945 1955 y un poco el desafío es ampliar la franja de tiempo un poco la propuesta descabellada era hacerlo hasta la actualidad o sea que sea como mi tema de investigación casi de por vida no sé si llegaremos a ser tan exhaustivo del paso del tiempo pero sí también hace poco lo crucé un poco con una mirada de género y trabajé sobre mujeres del Teatro Independiente del inicio y trabajé con la actualidad entre feminismo y Teatro Independiente o sea es algo que también me entusiasma así que bueno ir un poco por ese lado avanzar temporalmente y recuperar a las mujeres de la historia y las mujeres y diversidades del presente porque me parece que la historia del Teatro Independiente no es ajena a la historia de cualquier disciplina la que se privilegiaron algunas personas y se ocultaron o se minimizaron otras entonces bueno me parece que tiene que ser atendida con perspectiva de género también sin dudas bueno como para ir cerrando la charla y obviamente te agradecemos por el tiempo contanos qué es lo que se viene desde tu rol hoy como como directora de la Casa Nacional en lo sí a ver bueno sí seguimos en la en la casa en este ahora no me acuerdo si conté esto o no pero desde ayer que fue domingo reactivamos actividades presenciales bueno en el patio que tenemos ya hay cine vamos a tener música teatro danza este último cuatrimestre va a ser de mucha presencialidad en el patio que por suerte tenemos y aparte de las exposiciones que están vigentes y que creo que ya mencioné al principio para diciembre vamos a tener una exposición por los 20 años de 2001 de 19 y 20 de diciembre que ahora aunque perca mentira se cumplen 20 años y en principio eso este cuatrimestre se viene así y bueno creo que ya dije que para el año que viene vamos a tener una exposición sobre feminismos y diversidades así que bueno contenta y esperando que terminemos de salir de de la crisis por el COVID seguro bueno María quiero ir a la cancha así que ya por suerte se supone que vamos llegando a a una situación a menos de apertura parcial así que no deja de de estar bueno eso María te agradecemos este bueno lo que quieras este a modo de cierre este quizás contarnos alguna última anécdota de cancha que no te consulté viste que en los viajes también se da esto ya que hablamos de Mendoza en los viajes se da también de que uno viajes digo de placer digo de no por ir a cancha digo de de cruzarse con con una camiseta de gimnasia y enseguida entablar ahí algún diálogo eso pasa viste totalmente si yo siempre que voy de viajes llevo la camiseta y de gimnasia y me pasa mucho que a cualquier provincia o cualquier lugar no sé me tocó ir a Brasil y había hincha de gimnasia o sea en cualquier lado donde donde vayas hay gente de gimnasia porque como creo que tenemos el sentimiento de pertenencia muy arraigado muy fuerte y que lo queremos mostrar y tengo un hace poco un compañero de militancia me regaló una camiseta que era de oreja o sea de otra organización que militan en la misma comuna que yo pero enseguida como que uno pega onda y y está esa esa hermandad entre entre quienes somos triperos eh tengo tengo muchos recuerdos hermosos de ir a la cancha por supuesto no quiero dejar de mencionar que toda la etapa de Diego Maradona en el club que fue hermosa y claro sos maradoniana aparte recontra maradoniana lo amo Maradona lo amo tremendamente siempre toda la vida como todo el mundo pero uno siente que uno lo ama más no es cierto pero no como todo el mundo por supuesto y cuando firmó por el club yo eso no lo podía creer realmente no lo podía creer así que bueno ahora que se cumplieron dos años dos años ¿no? dos años cuando firmó así que bueno toda esa etapa para mí fue hermosa y como un sueño no poder entender que el Diego estuviera en gimnasia así que bueno eso bueno María la verdad fue un placer conocerte saber un poco sobre la Casa Nacional del Bicentenario sobre tu actividad tu laburo como investigadora también así que no tengo dudas que es un trabajo que seguirá en ascenso ojalá que la coyuntura permita que que se puedan desplegar de otra manera algunos proyectos y actividades que seguramente tenés ahí en agenda preparados y por supuesto que la posibilidad de la cancha también aparezca para para todos los que estamos esperando esa apertura así que gracias por el espacio y fue un gusto no gracias a ustedes el gusto es mío muy bien bueno llegamos entonces al final de esta nueva emisión de Voces del Bosque les agradecemos les dejamos acá ahora a mano las redes sociales nuestras para que nos puedan seguir para que que se suscriban y para que estén atentos a las nuevas charlas y las nuevas historias de triperos y triperas que damos a conocer acá en Voces del Bosque buenas semanas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!